señoras y señores con ustedes muerte sutil vamos a abrir la bóveda en directo la bóveda número 11 a ver qué nos toca a la noche entre un rato a jugar mate al primer jefe a segundo jefe mítico también lo matamos de vuelta y me tiró esta daga en la vis pero porque no hay otra vez vamos a ser realistas las armas a cal lo que tienen en la vida y que pueden decir que tienen la vida la legendaria que les tira el último jefe no al paladín al guerrero al de acá después lo demás lo demás la miramos por tv así que vamos a entrar a mirar que nos toca la gran bóveda vamos a hacer el vídeo especialización de botín sutileza pongamos el contador vamos a ver qué onda mate un jefe dos jefes tengo una bóveda de mítica creo que un heroico y nada más y bueno 3 3 anillo me tiró la quito no lo necesito ya tengo no está bien y esto es heroico así que no campeón aunque este me sirve para para la transformación pintura malísimo anillos se le maestría y este otro anillo te le verás guau tengo los dos anillos creados los dos anillos creados 416 cuando han sido creado 486 cabezas ya tengo lo que me sigue faltando es un arma muñequi mañequera capa o una capa que siempre se tira pechera que más algún avalorio y que me tira la bóveda cintura que la tengo crafteada para tener las botas que hacen daño anillo que lo tengo crafteado pero en vez de tener versa maestría que tiene los anillos de todo en la maestría otro anillo que tiene seriedad versa la verdad blizzard yo la verdad estoy mal por la gente que se echó de debilizar 1800-1900 personas porque qué sé yo hay que ver por qué lo echar pero espero que alguno de los que hayan echado ahí sea los que crean esto o lo que crean la cituleza porque el picker cituleza es una porquería estaba muy bien antes le hicieron un reward todas las clases que hicieron reward empezaron a pegar más el subtipo menos pasó de tierce a tierce y nadie dijo nada yo no todo el subtipo está complicada tiene que apretar 40 botones para rematar para que empiece a pegar una tecla fuiste y todos siete segundos mientras te dura la danza y cuando se todo eso viene en otra clase con dos botones ya te reventaron todo me tienen más de un millón de daño y vos te quedas mirándola vamos elegí la moneda porque después no tengo nada nada no vamos a elegir la moneda qué piedrita me tocó matorral 24 y encima está tiránica ahora bueno bastante sencillo de amiglar la bóveda y generalmente es una bóveda como siempre digan lo que digan para mí es trucha para mí la misma truchada como dije en el vídeo de la bóveda anterior la diferencia que hay ahora a antes que antes daba un ítem al azar que te servía no te servía y ahora te da entre 6 y 9 y tener al azar que te sirve no te sirve y así me vendió un ítem bueno yo creo que también me fijaría porque no es justo que por enero pongan que a mí me tiró un ítem bueno y a los de mano porque los demás también está haciendo los deberes vamos a comprar el coso para subir agrega un soque da yelmos brazales cinturón y anillo listo los anillos ya tienen brazales a este bueno bueno vamos a buscarlo a la moneda acá por lo menos le pongo una ranura de eso tengo no tengo piedrita acá tengo no acá tengo piedrita abrimos el pícaro le damos clic chip y botón derecho del modo y arrastramos una de esas acá y esto y ahora ahí está 91 de maestría bien vamos bien bueno esto es más o menos lo que nos tocó como estamos de latencia y todo eso estamos bien bueno esto es lo que nos tocó otra vez porquería entré solamente para hacer este vídeo ahora me voy a tomar unos mates miren acá tengo los mates no me voy a enojar porque no vale ni la pena enojarse por el juego de los juegos de blizzard ni la pena vale pero bueno hablando un poco en serio es una pena que se han echado tanta gente por ahí que se yo no sé también es triste para en el sentido que no se sabe bien por qué no creo que los que saben los grandes streamers streamers sabrán porque los echaron a todos los chicos de esta gente y con chica por qué y es por qué o no hacían bien su trabajo que no crea cuánto van a ser en 1900 no sean bien en su trabajo o es porque van a dedicarle menos al huevo diciendo ahora total reciclamos todo y necesitamos menos gente es preocupante pero bueno no sé bien por qué por ahora vamos a cortar directo y esto fue lo que hizo la bóveda por mi rol espero que los demás que miren en mi vídeo que no son mucho pero no importa que les vaya un poco mejor y no olviden comentarme abajo a ver cómo le fue en la bóveda yo los leo no son mucho pero igual los leo y siempre respondo así que espero que haya ido bien a ustedes dejen sus comentarios yo los voy a leer y voy a responder y bueno espero que les haya ido mejor que a mí y opinen si están conforme con la bóveda el mecanismo o cómo lo mejorar bien bueno si les gustó mi vídeo no se olviden darle like suscribirse y activar la campanita aparte de dejar sus comentarios al pie de cada vídeo muchísimas gracias cambio y fuera